En el municipio de Puerto Wilches se llevará a cabo un plantón por la defensa del agua en el territorio. Oscar Zampallo, integrante de movimientos sociales en el Magdalena Medio, ha invitado a participar de este evento. Invitamos a todas las personas de Puerto Wilches a que nos acompañen mañana, desde las 9 de la mañana, en un plantón al frente de la Alcaldía de Puerto Wilches, para manifestarle o recordarle al alcalde Jairo Toquica los compromisos acordados en la Asamblea Popular de principios del mes de abril. Llamamos a todas las personas también del Magdalena Medio, de Barranca Bermeja, de Yondó, de Cantagallo, de San Pablo. Recalcó que hoy se llevó a cabo una movilización en Puente Sogamoso como avance de las protestas sociales que se desarrollan en el territorio. Entonces el llamado es a todas y todos en el Magdalena Medio, a todos en Puerto Wilches, en Barranca Bermeja, San Pablo, Sabana, Cantagallo, donde llega esta señal, donde se amplifica este noticiero para convocar a las fuerzas vivas, a los actores sociales, a los diferentes movimientos de derechos humanos, ambientales, a que nos acompañen mañana, 12 de abril, a las 9 de la mañana, al frente de la Alcaldía de Puerto Wilches y hoy, 11 de abril, de las 4 pm, en Puente Sogamoso, allí al frente de la iglesia. Hoy hacen la invitación a los diferentes movimientos sociales que parten de la defensa del agua en el Magdalena Medio.